No, parce, ¿cómo se imagina? O sea, yo los dos ya estaba en la calle y llegó un tipo con un perro. Un perro, eso es grande. O sea, eso es fuerte. No, parce, o sea, yo he llegado, he pasado por al lado, y el perro así. Y yo, tipo, no me mires así, eres demasiado feo. Güey, te voy a contar una historia. El otro día yo estaba caminando, saliendo del colegio, y han llegado tres morras. Y tres así, grandes, grandes. O sea, yo no sé qué se me quedan. Pero el caso es que llegaron y le dije, mira, niña, tú sí estás lindo. Y la niña, yo no sé qué me pasó por la cabeza, pero les he dicho, señora, me han metido roble cachetá. Lo que me pasó fue una locura. Estaba yo, estaba yo oyendo una rumba, y bueno, y bailando en plena boliche, han llegado dos tipos y me han empujado. Y me han dicho, dame el teléfono en la cartera. ¿Yo qué pasó? Y yo, cállate, cállate. Dame el teléfono en la cartera. Yo sé, bro, dame unos pesitos para poder regresar a mi casa. Y yo, bueno, toma, para el colectivo, pero cállate y vete aquí. Con eso me regresé.